¿Tú ya no traes manto, ah? ¿Traigo el... el... ...temporal? ¡Va para arriba! ¡Va para arriba! ¡Hasta acá! ¡Hijo de la mierda! ¿Era cuando traigas el manto, este equipo también te deja tirar? ¡Pum! ¡Para no sé qué buen manto, qué loco! Acercándose... ...el reflique... ...viene... ...ya, la verdad... ...piu... ...ah... ...que verga, no... ...piu... ...no... ...güey, no... ...me acabo de... ...bajar dos veces y le voy otra vez para arriba... ...fum... 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 ¿Cómo, hermano, brother? ¿Tan arriba? Hijo de la chingada ¿Dónde vas? ¿También tengo que bajar? No mames ¿Te bajo? Quiero bajar, güey ¿Y si te atrapó? Ok, no ¡Oh! ¡Hijo de la chingada! ¡Ah! ¡No lo sé! ¡Me subió el...! ¡No mames! ¡Me tiró! ¡Está medio pendejado! ¡No! ¿Tú te atrapó? ¡Ele gloria! ¡Te agarró del cielo! ¡Fuck! ¡No, mames! ¡Ey! ¿Quién trae el agro? ¡Angri! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué voló? Voló a subir, voló a subir ¿Se cansó? ¡No! ¡Ah! La legiana se fue hasta abajo Acá caí encima de él de un chingazo Una legiana La legiana no se fue hasta coqueta No se fue hasta coqueta Mira, lo sé, yo no soy pierneo La cola ¡Fuck! ¡Maldita! ¡Maldita! Para arriba Ah, piches insectos Ah, huevo piches insectos No es el mismo mamalones Ah, no me trepo, no me trepo Andale ¿Esta está arriba? ¿Esta está arriba? ¿Esta está arriba? A ver Ah, piches A ver ¿Si te puedes calmar por pinche sabor? Va, pues guay Ya ni llego No, no hay pedo De todas maneras Lo dormí Ya no llego No, es que lo dormí Te van a dar las cosas No, no llego Aaaaaaaaaaaaaaah Lo irá ¿se puede? Ha, ha, ha Si 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 Ah nivel 47 Si ¿Qué estás viendo? ¿Cómo estás hablando en portugués? ¿En portugués? Esa es la culiña Yo le culé Aborten la misión, ya se llenó esto Él le va demasiado agente Hasta el oro Hasta el oro Que hermosura No, no, dame, dame al malico Dame, dame O sea, ¿qué opinan del nuevo etiquetado? De esto es la loria Se exceso de azúcar y se exceso de grasas Yo opino Que está chido Porque sabes que estás comiendo algo Que esta luz no te hace tanto bien Pides un poco más Toma el llamero, abuelita Y enséñame tu ropero Y enséñame tu ropero Un video ¿Es un video o no lo estás oyendo? Un video ¿Es un video o no lo estás oyendo? Hasta que... Hasta que la odia la verde Eh... Están dos Están dos madres ¿Cuánto te quedaste de subir la siguiente? En la mitad de carrera A poquito menos A poquito menos Matando a dos Ya subes ¿Qué te digo, Alexander? Es que lo puse en directo Porque quiere ver mi sobrino Que yo estoy jugando Porque no le puedo contestar Dice, ¡Contéstame! Jajaja La curi... ¿Qué? ¿La curibaya la venden? No tengo que conseguirla La curibaya... Puedes sembrarla De hecho, tu sembradillo ya está lleno Déjame ver A ver... Yo creo que sí... Déjame ver si venden Venden antídoto... Pero no venden curibaya Ah, fíjate... Ya te venden... Tienes el amuleto de poder Y el amuleto de armadura, ¿Va? Ajá, nomás Ocupado matar unas garras de beselguegos Para que las aumentes a garras Y ya tengan más ataque Y más... Más defensa Ahorita... Déjame ver si está la misión de curtidas Ok Ahorita siguiendo Salimos un ratito Le ayudo a estos güeyes Seno Y regresamos de nuevo para acá Ajá Sí, 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 sí O si quieres jugar un ratito tú sola Por mientras En lo que vuelvo, vuelvo No me voy a salir para que descanse un poco el play Porque va a volar Porque creo que ocupas garras de beselguegos Para poder aumentar tu... Tus amuletos De los amuletos Porque ajá, nomás tengo esos dos Hay más O si quieres revisa un vídeo de cómo subirlas O cómo conseguirlas Ajá Y haz lo que comes o algo Y te guías un poquito más al juego Ok, sí, sí, sí Está muy bien Ya para que subas a nivel 50 Y al ratito si se une este güey Que es lo más seguro ¿Quién sabe? ¿Quién? Pues ya... El Victor, no sé Si alguien se une o no Ok Ajá Porque tengo que ir a este güey Ok, sí, sí, sí Está muy bien No sé No creo Caos pa' no dejarlo valiendo a Brzo Toma ya te di todo el día ahora Ajá Ja sé Ajá Lo que te debió de la semana Y que digo Mañana jugamos, si al rato jugamos Si, si, si No hay problema De hecho iba a entrar al GTEA para agarrar mi regalito A ver que me gano ¿Te dan regalo ahí? Compras una membresía en el casino Y puedes tener una ruleta Te puedes ganar un carro Experiencia, dinero O algo bien chaf Una camiseta A ver si van a seguir jugando A ver si te piden una pizza Tengo un chingo que voy a cocinar Y la neta Para hacer sándwiches Y mi mamá va a decir ¡Hasta no es sándwich! ¡Claro! Le voy a decirme ¿Cómo es sándwich? Y me los preparo a usted Si no me pido una pizza Y con piña la bebé ¡Ay! Si se muestra la pizza de piña Ah repes, ahorita te quedaste aquí en el nivel 47 ¿46 no? A ver ¿Qué es 46? Iniciar Ah, 47 Sí, cierto Este por una maruchan Hombre Ah, de hecho hay sopas de paquete Sí, cierto Ya me ahorro el pinzón Y a unos dos granduchitos Y una sopita de paquete Como si fuera sabrita Con un chingo de limón Y luego trajeron chile Si no es que me hago La pura sopa Ah, bueno Chico ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!